Oye Alfonso, aquí tenemos un Estética M. Un M, sí, un paquete M. Esto es un espectáculo. Algo de este. Pero además es espectáculo por muchas cosas, ¿no? Explícanos primero qué es Estética M. Sí, paquete M lo que nos hace es, los que suspiramos por BMW y nos encantan las emociones que transmite esta marca, pues lo que es Estética, los asientos, volantes, todo lo que, de sus manos mayores, desde el M, departamento de buena intención, pero con una mecánica para todos los públicos, porque trae la Estética, la vieza de M, pero con un motor de 143 caballos, que podemos hacer de 5 litros de consumo. Fíjate. Presumimos de M, pero con los consumos muy contenidos. Muy contenido y un motor potente, porque BMW, sea cual sea, tiene una potencia. En BMW todos los coches andan, hay unos que andan mucho y otros muchísimo, pero hay ningún BMW que se les quede. Oye, fíjate qué tacto tiene. Sí, no, la cántara, la cántara, la cántara, la cántara, la cántara. Y hace un guiño, pues, al departamento de competición, motoresport, pero con una mecánica que todo el mundo puede federar. Sí, mucho más ajustada, no tan agresiva. Efectivamente. Una pasada, una pasada al auto. A los autistas, aquí tenemos uno, una belleza. Para todos los públicos. Sí, señor, por supuesto que sí. Bueno, pues, estamos en el Museo de la Sidra y esta acción es el final de una visita guiada que vamos a ver ahora. ¿Por qué empezamos por el final? Pues porque me hace gracia, porque están haciendo la visita y no nos pueden atender. Entonces, nos enseñan cómo debemos descansear, que dicen que hay que ponerse así, el brazo arriba, y dejarlo caer. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver qué pasa. Oye, perfecto. Si ya somos unos profesionales. Bueno, pues, hoy primer programa de agosto y primer programa del Ayuntamiento de Nava. Municipio de Nava, Consejo de Nava, como decís aquí. Estamos con Jairo Palacios. Jairo es concejal del Ayuntamiento. Estamos en época vacacional. El alcalde está con sus otras obligaciones que os tenéis que dividir. Y te tocó a ti, ¿no? Exacto, encantado de estar con vosotros. Bueno, pues, estamos en la plaza de Manuel Uría, que es la plaza del Ayuntamiento. Donde está la imagen representativa de Nava, ¿no? Sí, esto es la marca turística que creamos hace un año, aquí en Nava. Como veis, estamos en la Villa de la Sidra, por lo tanto, la V es la que forma el vaso con la sidra. Bueno, es el recurso que tenemos así más novedoso ahora para promocionar un poco el consejo. La sidra, que es el alma de esta villa, Villa de la Sidra, se ha denominado así. Y que además hace solamente un par de semanas se ha celebrado el Festival de la Sidra, ¿no? Sí, fue la edición número 42 del Festival de la Sidra, que es fiesta declarada de interés turístico nacional. Y, bueno, lo que pretendemos ahora en estas ediciones es fomentar un poco lo que es las actividades durante el día, que afecte un poco más también para las familias, que puedan tener actividades que también sirvan poco para potenciar la fiesta durante el día. Que haya un tráfico por Nava durante el día y no solo por la noche, como venía siendo tradición. Bien, es decir, que la gente venga y no solamente venga a la sidra, sino que hay muchas más cosas que hacer en Nava. Sí, sí, ahí tenemos catas de las distintas sidras que hay ahora nuevas en el mercado. Tenemos teatro, tenemos actuaciones de baile, folclore. Bueno, ahí hay muchos recursos que durante el día se pueden aprovechar durante el festival. Yo me imagino que en esta plaza magnífica que tenéis, con muy buen aparcamiento, aquí lo que esto sería un hervidero de gente, porque además se hizo bueno. Sí, sí, tuvimos suerte esta vez, nos vivió un poco él durante el pregón, pero el resto durante el día estuvo perfecto. De la zona del Museo de la Sidra siempre tenemos una zona ahora de degustación de sidra y productos de aquí de Nava, que es un éxito total. Se llena siempre de gente y, bueno, por tres euros tienes el derecho a probar toda la sidra de Nava, los productos locales gastronómicos, un pañuelo y un vaso de sidra. Entonces, bueno, la verdad que está teniendo muy buena acogida. Sí, estupendo. Bueno, pues en esta plaza que estamos, bueno, esta sería la carretera, la antigua carretera nacional que cruzaba el pueblo, tenemos la iglesia, esta es la iglesia parroquial principal, ¿no? Sí, es la iglesia de San Bartolomé de aquí de Nava, es la principal que, bueno, tiene mucha historia porque de cuando la guerra, pues bueno, hubo ahí unos problemas que fueron serios y se derrumbó y hubo que volver a reconstruirla, igual que el ayuntamiento. Entonces, bueno, tiene historia, tiene historia la iglesia. Luego el ayuntamiento, a continuación tenemos la plaza, el Museo de la Sidra, unas terrazas magníficas, un buen aparcamiento y esto es el preludio de una invitación a todos ustedes para que vengan a conocer Nava. Pero no solamente en el verano, porque en el verano estamos ahora a mitad de plena época vacacional, sigue habiendo actividades, pero hay Nava durante 365 días al año. Sí, 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 aquí, bueno, los sábados es el mercado de semana que tenemos, que viene de muy atrás y los bares también se involucran mucho, bueno, trae alguna actividad y otro tipo de mercados. Luego están todas las fiestas de los pueblos, que son fiestas populares que se iban realizando muchos años, mercados tradicionales también. Y bueno, a lo largo del año sí que hay distintas actividades, aparte luego ya de todo el tema de rutas de montaña, que luego hablaremos. Y el Museo de la Sidra, que está abierto durante todo el año y tiene tráfico importante de gente. Estupendo. Aquí la actividad principal, pues en hostelería son las sidrerías. Y si hablamos de gastronomía, todos los platos que lleven algo de sidra también es la base principal, ¿no? Sí, sí, aquí al final la gente viene a Nava buscando sidrería, buscando buena sidra, calidad gastronómica. Y hay desde Cabrito a la sidra, pasando por la Merluza a la sidra. Luego hacen también unas jornadas de platos a la sidra, donde cada sidrería elabora un menú degustativo relacionado con el mundo de la sidra. Brochetas, bueno, la verdad que hay bastante variedad para venir a probar en Nava. Estupendo. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de conocer el Museo de la Sidra. Con ustedes nos vamos ahora. Pues en Nava no podemos dejar de venir a una sidrería. ¿Y a qué sidrería hay que venir? Pues a la FIGAR. Estamos con Brian. Brian está aquí al frente desde hace muy poquito, desde Semar Santo. Bien. Esta sidrería, la FIGAR, es para todo el buen sidrero, la sidrería señera de aquí. La sidrería de Sindo. Sindo es un personaje del mundo de la sidra. Es juez del jurado. ¿Sidra de selección de Asturias? Entonces, es el que más sabe de sidra de todo el contorno. Y no solamente sabe de sidra, sino que lo demuestra buscando la mejor sidra que se sirve aquí, ¿no? Exacto, se sirve una de las mejores sidras. Sí, sí. Es decir, tú a la hora de comprar, siempre Sindo viene, dice, en esta partida tienes que coger de esta, en esta otra partida tienes que coger la otra. Exacto. Entonces, así está garantizado el servicio de sidra mejor de Asturias, prácticamente. Por supuesto. Aquí, todos los días, desde las 12 de la mañana hasta que te echan para casa, aquí estás. Está abierto, sí. Y aquí la gente que viene por los mañanas es a tomar una sidra, el vinín, el vermú, que me has dicho que el vermú también. Sí. Y luego, ¿qué te piden para picar con la sidra? Pues, chipirones afogados, tabla de queso, tabla de embutidos. Vale, los chipirones afogados, que es una de las especialidades también imperdonables el venir y no probarlos. Exactamente. ¿Cómo están estos chipirones? Simplemente es chipiron natural. Sí, es chipiron natural en cocción y es un plato elaborado, pero muy rico. Luego llegamos a mediodía y a mediodía pues tienes todos los días un menú diario, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, que sería entre semana, ¿qué es lo que podríamos tener de comer? Pues hoy tendríamos una ensalada mixta, tendríamos mejillones a la vinagreta, que es muy fresco para por el verano. Claro, por supuesto. Y el segundo, calamares, escalopines. Alcabrales. Exacto. Claro. Por un menú de 9,50 y luego platos elaborados de postres caseros. Pero luego tenemos los fines de semana. En los fines de semana hay un menú especial, pero es un menú de parrilla. De parrilla. ¿Qué tenemos en la parrilla? Tenemos un menú de parrilla, ensalada, patata, costilla, criollo, compostre, bebida, tendrá lo que quiera, sida, refrescos, caña, 15 euros. Luego, aparte de eso, pues sí, tenemos supongo que lo de siempre, que es las fabes, que no puede faltar. Faltar, la fabada asturiana. La fabada y los cachopos. Los cachopos. Los cachopos. Lógicamente esos chipirones que ya nos han mencionado, que es imprescindible, y el pulpo. El pulpo a la gallega. El pulpo a la gallega, que yo lo he visto pasar hace un momento y se me ha ido casi detrás de. Tenemos todo. Parallan nos está esperando, pero no queda otra cosa que venir aquí a vernos. Pero Goles, vaya sitio que nos has traído aquí a la figada. Ya te digo, ¿eh? Sí, tío. Como mola Nava. Oye, pues ahora después de una comida, de una buena sidra, tienes que decirnos dónde podemos ir a descansar aquí en Nava. Pues mira, me estoy acordando de un sitio que conozco a escasos 3 kilómetros de aquí, en Biobes. Hay una casa rural que se llama El Pedrueco. Nos está esperando Carmen. Sí. Hay unas vistas sobre los picos de Europa y sobre la sierra aquí de Peña Mayor, que para reposar la comida esta que nos hemos metido en la figada, yo creo que es un sitio excelente. Muy recomendable. Yo me voy para allá, pero vamos, que le dejo aquí a Alessó. No, yo voy contigo. Bueno, pues hemos subido hasta Les Praeres. Les Praeres, que es algo muy interesante por muchas cosas. Una, porque tiene unas vistas magníficas. No estamos en el mejor momento de las vistas porque, bueno, niebla tiene que también un poco venir de veraneo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha habido aquí el año pasado? Pues aquí se celebró un final de etapa de la Vuelta a España. Fue un final de etapa inédito para Nava, que conseguimos con mucho trabajo y que reunió a miles de personas coincidiendo con un 8 de septiembre, Día de Asturias. Y la verdad que fue un éxito total, Día de Sol y para nosotros fue, bueno, de lo mejorcito. Una proyección para Nava y para toda la comarca. Y también una ventaja súper importante porque eso ha motivado a que se haya asfaltado toda la carretera. Sigue siendo una carretera con curvas estrechita, pero está magnífico para subir. Sí, se hizo una inversión, bueno, para acondicionarla un poco también era necesario ya acondicionar esa carretera. Y de paso, aprovechando la vuelta, pues tener un escenario ya perfecto para ellos. Desde aquí podemos irnos en esa zona, a Piloña. A Piloña, sí. Y luego ver todo lo que es Nava, todo lo que es esta comarca. Es un mirador natural magnífico, ¿no? Sí, hombre, tenemos el hándicap hoy de la niebla, pero sí tenemos toda la sierra de Peñalero detrás, que ahora mismo no se ve. Para abajo está Nava y luego se ve los montes de Piloña. Detrás está también el Concejo de Viménez. Y desde aquí parten numerosas rutas de montaña, que sí que es un atractivo también. Otro de los atractivos. Veníamos comentando que es muy interesante el tema de las rutas de montaña. Montaña, senderismo, senderismo de montaña. No es un paseo, sino es para hacer un poquito de actividad. No hay rutas de escalada, hay alguna por ahí, pero lo principal son rutas de senderismo de montaña. Sí, disponemos de una pequeña escuela de escalada aquí llegando a Les Praeres. Pero aquí lo principal son las rutas de montaña que tenemos, que bueno, una vez dejas aquí el coche, pues tienes distintas opciones de caminar. Todo lo que no se ve por aquí detrás es, tenemos picos de 1200 el máximo. Y luego también tenemos otra que es partiendo de la empresa de aguas Fuenzanta, donde es un agua bastante conocida aquí en Asturias. Está Les Foces del río Pendón, que es una ruta, bueno, muy familiar de 9 kilómetros con subidas y bajadas, pero que tienes el cauce en el río. Es, la verdad que es muy bonita. Y muy fácil de hacer. Sí, hombre, es rutas de montaña, pero aprovechan familias para venir con críos y la verdad que está muy bien. Pues otra actividad más, no solamente para el verano, sino también para el otoño, la primavera y el invierno, porque aquí el invierno es muy suave, ¿no? Sí, aquí la verdad que nieva, pero no nieva como nevaba antes, pero también es atractivo venir a las montañas con nieve. Entonces sí que desde aquí también se puede, pues con raquetas y eso, se suele hacer también una ruta y tener vistas pues espectaculares desde aquí desde Les Praeres. Muy bien, pues nada, vamos a seguir conociendo Nava y toda la comarca. Bueno, nos hemos venido a un lugar del Consejo de Nava, que merece la pena pararse unas cuantas horas. Estamos con Carmen en Biobes, en el Centro de Turismo Rural, El Pedruaco, en Nava. Hola Carmen. Muy bien, gracias Alex. ¿Qué tal estamos aquí? Estamos debajo del horrio de esta casa rural, la verdad es que está muy fresquín, un día maravilloso aquí en Asturias. Y nos hemos venido aquí porque Carmen tiene esta casa de turismo rural desde el año 2000. Sí señor. Y está reformada. Sí, la reformamos antes de empezar y la verdad es que veníamos de Burgos, de vivir en Burgos y teníamos muchas ganas de mar. ¿De mar y montaña? Porque en Nava tenemos las dos cosas. Pero bueno, de Burgos nos acercamos porque es a la playa y nos hacía mucha ilusión. Teníamos amigos aquí en Asturias, nosotros somos todos del País Vasco y los amigos nos convencieron de que esta era una buena tierra. Es buen destino rural, en ese también creemos que aquí lo es, por eso venimos mucho. La casa rural tiene, ¿cuántas habitaciones? Tiene tres habitaciones con baño, es una casa de alquiler íntegro. ¿Integro? Sí, tiene una pequeña cocina, un comedor y una sala íntegra para los inquilinos que sean. Perfecto. Ya pueden ser dos, cuatro o seis, nunca están con otras personas que no se conozcan. Perfecto, entonces la marca del alquiler íntegro y entran muchos servicios interiores porque además tenéis unos servicios exteriores de escándalo. Tenéis piscina, tenéis jardín, zona de baracoa, zona de juegos para niños. Sí, sí, tenemos un pequeño estanque, tenemos, bueno, el jardín es un jardín muy elaborado durante los años que llevamos aquí. Se nota, se nota. Poquito a poco vamos avanzando y siempre tiene algún rincón nuevo. Tenéis unos rincones hasta una senda de la mitología asturiana. Sí, tenemos un juego de mitología asturiana escondido por ahí. Habéis ultimado todos los detalles, cosa que... Un juego de pistas, que bueno, los clientes hasta lo han buscado de noche. Alguna noche ya han salido con linternas algunos chavales jóvenes. No te aburres, la verdad. De excursión. No hace falta ir muy lejos para buscar aventuras. Sí. Además, vosotros vivís aquí, casi en el mismo recinto. O sea, que los clientes, los inquilinos, si necesitan alguna, necesitan algo, vosotros estáis siempre alrededor. Sí, sí, vivimos en una casa anexa a la que alquilamos y compartimos lo que es todas las zonas exteriores. Muy bien. Los clientes conviven con nosotros, nosotros con ellos, para ayudarles o lo que sea, conviven con nuestros animales, nuestros dos perros. Y además tenéis una cosa que me parece muy interesante, porque además los inquilinos que vengan aquí el fin de semana, si están interesados en hacer algún evento, alguna jornada, alguna reunión, tenéis una sala específica para... Sí, alquilamos una sala para esas ocasiones, para los clientes que vienen. Empresas y... Sí. Es que tenéis unos detalles que me sorprenden, porque estamos debajo de un horrio de 400 años, que antiguamente era una panera, según me dices. Sí, fue una antigua panera que, bueno, los propietarios anteriores lo debieran trasladar de algún sitio aquí. Sí, sí, sí. Y que guardan en su interior un pequeño tesoro o un pequeño museo que habéis preparado, que yo creo que a la gente les va a encantar, sobre todo los que no sean muy de sidres, sean más de cerveza, les va a encantar. Yo creo que sí. Es un museo que lleva un tiempo montándose, durante un montón de años ha ido haciendo mi marido una colección y ahí la tenemos, lo dedicamos a ello. Estamos encantados de que nos lo enseñes. Pues vamos a ello. ¿Vamos allá? Sí, vamos. Pues aquí estamos en el interior del horrio. Ahora ya lo habéis visto por dentro. Nunca había visto un horrio con tantas cervezas. ¿Qué bien se está aquí? La verdad es que ha sido un esfuerzo de años, pero un esfuerzo que al final... Un esfuerzo porque tenéis cervezas de todo el mundo. Porque lo hemos tenido que beber primero. Y veo que tenéis cervezas de todo el mundo. Lo tenéis todo dividido según estanterías, de Europa, de países y de regiones de España. Sí. Porque encima en Asturias tenemos unas cervezas muy ricas, aparte de sidra. Ha sido una evolución que ha habido muy grande a la cerveza artesanal en todas las regiones de España sobre todo. Y la verdad es que ahora hay cervezas que no tienen nada que envidiar. Sí, 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 sí. A cervezas belgas, de Holanda, de cualquier sitio que haya cerveza. Oye, me fijé en un detallín. ¿Tenéis cervezas de León? Sí, sí, hay más. En nuestra tierra, pero os falta una. ¿Qué me dices? Nos hemos traído de más allá de pajares una cerveza que yo creo que os va a prestar bastante. Mirad. Es esta de aquí, la Briundi. ¡Bueno! Muy bien, tostada. Y es una cerveza que pega mucho en el húmedo y yo creo que aquí Nava también va a gustar. Perfecto. Pues mira, os lo voy a dejar aquí entonces. Sí. Con el resto de las cervezas de León. Mira, en el hueco, perfecto. Luego tenemos un pequeño rinconcito dedicado a la sidra, con sidras que son de la fiesta que se hace de la Xuntabase, que es la mezcla, es una especie de fiesta ritual en la que se mezclan sidras de un montón de llagares. Es que tenemos que recordar que Nava es la villa de la sidra. Sí, señor. Estamos en uno de los sitios más productores de sidra de Asturias. ¿Dónde está el Museo de la Sidra? Espero no equivocarme. ¿Dónde está el Museo de la Sidra y donde hay mucha gente que pide sidra? Porque esa es la bebida aquí. Sí, 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 sí. Sin menospreciar todo lo que hay aquí. No, no, no. El santuario de las cervezas. Sí. Particular. Sí, además, bueno, creo que son compatibles todas las bebidas. No hay ningún problema. No hay que mezclar. No hay que mezclar. Eso me han dicho, que no hay que mezclar. Así que ya sabéis. Pero cada uno tiene su momento. Encantado de estar aquí con vosotros, de mostrarme esto. Pues nada, gracias a vosotros. Espero que muchos loneses se animen a venir a Nava y que vean esta casa rural, este museo y todo lo que ofrece vuestra casa de Perruzco. Encantada y ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Hasta siempre. Igualmente. Bueno, pues, hemos empezado por el final. Es decir, que de aquí pasaríamos a saber cómo es escancia la sidra, a echar un culín y se acabó la visita. Pero hemos ido ahora haciendo el recorrido completo y aquí se ve todo el proceso, desde la polinización de la manzana, ¿no? Sí, aquí se puede ver el ciclo completo de lo que es el mundo de la sidra, la elaboración de este producto tan asturiano y naveto. Y, bueno, tiene bastante parte también práctica que la gente puede tirar de una palanquina y ya ves que va la manzana y ves cómo la lavan, cómo la trocean. Entonces, bueno, está bastante bien, es muy didáctico y se aprende mucho. Está muy bien recreado lo que sería un llagar porque, no sé, esa oscuridad, ese, todos los elementos que se han ido recuperando y guardando de cómo se ponía el corcho antes. Sí, cómo se corchaba. No sé. Yo me he encontrado como muy a gusto, muy así. Solamente le falta un poquito más de olor, ¿no? Sí, sí. Aquí, bueno, es tradición que en Nava cuando es la época de la mallada, de cuando se hace la sidra, siempre se decía que en Nava olía a sidra dulce, que es el, salía el olor de los lagares a la calle y era un, la verdad que era una sensación muy buena en otoño aquí en Nava. Sí, sí. Bueno, pues este es el recorrido que el Museo de la Sidra, pues, les puede ofrecer. Aquí se puede venir individualmente, se puede venir en colectivo, como hemos visto este grupo de León, podemos venir de cualquier forma, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí ya ves que esta gente que vino además coincidiendo de León, pues viene en un grupo borrado en autobús, pero también puedes venir con la familia y hacer tu visita individual y ver todo el proceso tú por tu cuenta o bien unirte a un grupo y escuchar a la guía que va transmitiendo toda la información y el conocimiento de esto. Luego también hacéis paquetes en los que podéis esto alternar con un llegar auténtico para ir a ver la realidad real. Sí, sí, sí. Se puede reservar a través de la página web del museo o bien llamando, se hace la visita propia dentro del museo y luego se va a un lagar donde haces una visita ya real que, bueno, puedes ver todo el proceso de elaboración en ese lagar y luego aparte, pues, degustar la sidra de ellos y poder, pues, también comprar si se quiere sidra allí. Pero, bueno, la verdad que es una combinación muy buena que sale ahora. Sí, bueno, pues, un atractivo turístico importantísimo y que esto está abierto todo el año. Exacto. Lo cual aquí se puede venir en cualquier momento. Aquí sería donde se remata. Hemos visto la recreación de lo que es un chigre, normal y corriente. Hemos visto que a la puerta del chigre siempre hay un juego de la rana, que en León también se juega. Y, bueno, podemos disfrutar y pasar una mañana o una tarde perfectas aquí, pues, disfrutando. ¿Qué queremos ir a la playa? La tenemos cerquita. ¿Qué queremos quedarnos aquí? Pues, esto es uno de los atractivos que Nava nos ofrece y luego, pues, a degustar cualquier plato de cualquier producto a la sidra. Sí, exacto. Bueno, Jairo, vamos a continuar que hay mucho todavía que ver. Bueno, pues, ha sido un placer estar con vosotros. Jairo ha sido nuestro maestro de ceremonias en la Villa de la Sidra. Sí, yo encantado de que estéis aquí, de poder transmitiros un poquitín lo que es Nava a León, que nos conozcáis. Y encantados de poder recibiros en cualquier momento y época del año. Bueno, pues, aquí estamos con un tonel donde está la representación de todos los patrones de este Museo de la Sidra. Señores, este es un punto de referencia. Ahí tenemos una excursión que viene de León. O sea, solamente faltan ustedes. Aquí les esperamos. No, 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 no. Bueno, pues, hoy estamos grabando algo que ustedes lo han visto ya o lo habrán visto si han participado. Estamos con Emilio García. Emilio García es el alcalde de Arriondas, para que ustedes lo entiendan. Es el alcalde del Consejo de Parres, cabecera de una comarca, pero más conocida por nosotros, la gente de León, como Arriondas, como cabecera de comarca. Entonces, hemos querido venir hoy a hablar con él, a pesar de que la próxima semana tenemos un programa completo dedicado a Arriondas. Pues, ¿por qué? Porque han pasado varias cosas. Ha pasado que el último fin de semana de julio se han celebrado dos actos muy importantes. Es uno muy festivo, que es la Perullal, que es ya lo menos 70 ediciones, ¿no? Correcto, 70 ediciones. La Perullal, ¿qué es exactamente? Bueno, la... Bueno, tengo que hacer un inciso. Empezamos mucho antes. Empezamos a principios de julio, con las fiestas del Carmen. Efectivamente. La semana siguiente tuvimos un fin de semana musical con un concierto, con un espectáculo de ópera extraordinario, en el que participó la coral polifónica de Arriondas y la joven orquesta de música clásica. Fue un espectáculo impresionante, un evento cultural impresionante y a partir de ahí, pues sí, arrancamos con todas las grandes y las más conocidas celebraciones del verano. La Perullal es una de esas 70 años, 70 ediciones, una sociedad que aglutina a casi 3.000 socios y que, bueno, ha sabido a lo largo de todos estos años, con las transformaciones y los cambios estéticos que se dan, bueno, en todas las fiestas, pero mantener la esencia asturiana de la fiesta tradicional y familiar asturiana del siglo XIX. Creo que uno de sus mayores éxitos es ese, el de haber conseguido mantenerse fiel a la esencia del espíritu festivo de lo que era la fiesta tradicional en la sociedad tradicional asturiana y sobre todo yo creo que el gran mérito o el gran éxito de la Perullal es también el reunir en torno a esos días a familias, a grupos de amigos. Hay mucha gente que está esperando sus vacaciones para venir a Arriondas en las fiestas de la Perullal. En los días previos a la fiesta se ve ese ambiente fraternal, de camaradería, que creo que es uno de los valores más importantes de esta sociedad y de esta fiesta que de alguna forma nos hace sentir más orgullosos de ser parraveses. Bueno, pues esa es la parte festiva, la folclórica, el bollo preñado, la reunión familiar, pero luego hay otra actividad deportiva súper importante que es el descenso del Sella en ese mismo fin de semana, del último fin de semana de julio, el descenso del Sella adaptado, que es una prueba a nivel nacional, adaptado y nosotros los de León tenemos que tener en cuenta que tenemos en León el Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia que ellos están continuamente a lo largo del año preparándose para hacer descensos en canoa, están haciendo esquí, están haciendo submarinismo. Habrán participado también la gente del CRE y muchas más personas porque ya tenéis una idea del número de inscripciones que hay, ¿no? Bueno, todavía no están cerradas y todos los días están llegando nuevas inscripciones. Lo que sí podemos constatar es que a lo largo de todos estos años, desde que se puso en marcha esta iniciativa, creo que con muchísimo acierto, los números van aumentando en cuanto a participantes. El Sella adaptado yo creo que es una experiencia menos conocida, también es cierto que tiene menos años de vida y menos conocida porque, bueno, digamos que la magnitud del descenso internacional del Sella tiende a taparlo todo, ¿no? A solapar otros, pero el descenso del Sella adaptado yo creo que, además del valor que tiene intrínseco como lo que es, es una oportunidad, es una lección de vida para todos los que asisten, para todos los que lo ven impresionante. Continuando con cosas, llega el primer fin de semana de agosto y ya no sé qué edición es esta. Es la 83 edición del descenso internacional del Sella. 83 del descenso internacional del Sella. Correcto. Día 3, ha coincidido este año, día 3 de agosto, pero ¿qué previsiones se tiene para este año? Inmensas. Fabulosas. Fabulosas, tenemos una participación ya, y todavía lógicamente están llegando inscripciones de participantes, pero bueno, las cifras ya son muy buenas. Además, con participación de deportistas de primer nivel, y bueno, como siempre será un sella extraordinario. Este evento se celebra aquí, en el espacio físico, en el marco geográfico de Arriondas, capital del concejo con 3.000 habitantes, que de repente, en esos días puede llegar a tener 200.000 habitantes. Bueno, es evidente que implica suplementar recursos, dedicar recursos humanos, recursos económicos, y mucho trabajo, mucho trabajo, pero con la satisfacción de ofrecer al mundo un espectáculo único y irrepetible. Sí, señor. Bueno, pues, aparte de la parte deportiva, este año ha habido una iniciativa también muy importante, que acaba precisamente hoy día 4, que es el Festival de Música Riverland, que es un festival de música urbana, que es desde el día 1 hasta hoy domingo. Y ya por último, por último inminente, es que vamos a tener también otro espectáculo de música. Este ya es más veterano de música electrónica, que ya se viene celebrando, del 15 al 18 de agosto. Sí, este ya tiene, con este ya tenemos más recorrido, se celebra en el espacio físico, es el mismo en el que vamos a tener el Riverland. Es igual, es un evento de similares características a este, y en el que lógicamente, bueno, pues también hay que añadir muchos esfuerzos para conseguir los mismos resultados, ¿no? Que todo se desarrolle con normalidad, que no haya ninguna incidencia a lamentar, y eso, bueno, pues la noticia sea el evento musical y no, bueno, pues ningún otro suceso que venga a enturbiar lógicamente esa celebración. Y ya, para finalizar el mes de agosto, el último fin de semana de agosto, es una iniciativa que pusimos en marcha hace pocos años con la Asociación de Comerciantes, y que tiene que ver un poco con poner en valor todo lo que significó toda la aportación de los indianos a la historia local del concejo. Bueno, pues ahí tenemos también unas jornadas indianas en las que, bueno, queremos reivindicar con un desfile en el que la gente, bueno, se viste de época. Tenemos agosto al completo, sí, y tenemos 365 días del año de arriondas y su zona, toda su zona de influencia. Emilio, vamos a conocer un poco más arriondas por otras zonas. De acuerdo. Bueno, yo creo que este es Pablo, que le tengo de espaldas. Pablo, dime, hombre, ¿qué tal, hombre? Aquí estamos. Este es el jefe de Wadi, que es una empresa, una de las muchas empresas que hay en las riondas de deporte, de turismo activo, por llamarlo de alguna forma. Efectivamente. Vosotros lleváis ya un montón de años con esto. Sí, nosotros llevamos desde el 96, desde el 96 empezamos. Yo te he ido a buscar allí, estáis en un sitio estratégico, según se cruza el puente viniendo desde Cangas, lo primero que te encuentro es a ti. Ahí tienes unas instalaciones en el puyetera centro. Sí, sí, en frente del ayuntamiento, sí. Es de yo. Así que no hay ninguna pérdida. ¿Queremos encontrar a Pablo? Pues en frente del ayuntamiento es el único establecimiento que hay. Ahí es donde tienes todas las instalaciones, donde guardas los chalecos, donde la gente cuando acaba su recorrido, ya les botes el autobús. Aquí los estamos esperando en autobuses y furgonetas y los llevamos ya justo hasta la puerta del establecimiento y ahí nada, ahí ya entran las duchitas, se cogen las cosas en las taquillas y con la misma pues nada, la misma ya marchan. Bueno, pues vamos a rebobinar ahora y vamos a empezar de cero. Tú llegas aquí por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, yo puedo ir solo, acompañado, en grupo, como queramos. Hombre, si vamos en grupo yo creo que habrá que llamarte y reservar. Sí, el 90% ya de la gente ya viene con la reserva. Esto, el éxito que tiene la actividad esta es que lo puede practicar todo el mundo. Niños desde 4 años, mira, de hecho allí trabajando una crina de 4 o 5 años. El río, sensaciones fuertes cero, porque es así, esto es una excursión en el río y vamos, no es ninguna actividad un poquitín peligrosa. Y además el que se lo vea que le queda un poco largo el recorrido, a mitad del recorrido ve un puente ahí con un chiringuito fenomenal y pues me oye que yo ya no quiero más. Entonces ya nos llaman por teléfono, que todos nuestros bidones tienen un número de teléfono y entonces ya nos llaman, me llaman a mí y entonces yo mando el autobús y son muchas personas o son pocas personas y los van a recoger. Porque allí lo que nos dais es el chaleco, las palas y un bidón estanco. Con eso nos vamos hasta el río donde están ya las piraguas esperando. Eso es. Nos dais un poquito de discusiones de cómo funciona el tema. Es muy sencillo y en 5 minutos, vamos, ya, vamos, no para batir el récord del SEIA, pero bueno, para disfrutarlo y no pasar ningún problema. Oye, desde donde cogemos la piragua hasta el último, lo último de lo último que vosotros hacéis, ¿son cuántos kilómetros? En realidad son 15 kilómetros. Nosotros antes recogíamos abajo del todo. Lo que pasa es que nosotros, como somos una empresa que a la gente cuando llega le echamos sidra y charlamos un poquitín, cuando estábamos ahí abajo... Atento a lo que acaba de decir, que eso es la cosa especial. Es decir, que la gente llega aquí y directamente a la sombrina... A la sombrina y les echamos unos culinos de sidra porque a la gente hay que hidratarla, lógicamente, después de la actividad... Hidratarla, ¿eh? Eso es otro término interesante. Pero lo que te quiero decir que sí es importante también es que nosotros recogíamos antes dos kilómetros más abajo, pero de echarle sidra a la gente y hablar con ellos y tal, a la gente se le hacía decir, oye, joder, está fenomenal, pero quizás es un poco largo. Entonces, desde hace 12, 13 años, la verdad que lo acortamos un kilómetro y la gente, la verdad, oye, siempre hay gustos para todos porque hay gente que me dice, ¡ay, un poquitín! Pero bueno, las actividades siempre las hay que dejar con buenas sensaciones. Eso es, que te quede eso, te salve a gusto. Porque el que quede hasta arriba, que no tal, vamos, no lo volvemos a ver aquí en la vida. O sea que tenemos 13 kilómetros, tenemos 2, 3, 4 horas de disfrute. De hecho, son las 3 y media, pero aquí me has dicho que hasta las 6 de la tarde. Tenemos un convenio con los pescadores, que nosotros podemos utilizar el río desde las 11 hasta las 6. A partir de las 6 ya el río ya tiene que quedar para, oye, tenemos que compartirlo todos. Convivir todos. Totalmente, eso está muy claro. Yo lo único que queda es que tenemos que ver cómo llegan, cómo se disfruta echando el culín de sidra. Sí, hombre. Y cómo participamos todos en una actividad súper relajante. Pues mira, precisamente ahora tengo 4 personas ahí que nos están esperando ya. Si queréis, vamos hasta allá. Yo creo que por ahí, de momento, ahora no nos viene nadie. Bueno, pues luego venimos a ver cómo aterrizar aquí. Pues eso, vamos para allá entonces. Ya veo que aquí la gente no dice que no, ¿eh? No le hace asco. No, 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 no. Se agradece. Sí. Fresquita y tal. Yo ya he tomado una, ¿eh? Fresquita y es de agradecer porque el día lo requiere. No, no, y cuando hace mucho sol y todo el tema, la verdad que la gente, le estoy animando para marchar y no se me marcha ni de coña. Se quedan ahí. No, espera, que esperamos para el próximo. Oye, lo que he visto es que los bidones para guardar las cosas sirven también para enfriar la sidra, ¿eh? Sí, 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 lógicamente. Ahí, vamos, ahí meten cerveza, traen lo que sea, vamos, lo que sea. Bueno, pues nada. Yo me quedo aquí otro poco más porque todavía tenemos sidra y hay que continuar. Ahí tienes. Por ustedes. Pues hemos salido de Cangas de Onís. Nos hemos ido como si nos fuéramos a León, a Rieño. Pues lo primero que nos encontramos es con el pueblo de Caño. Caño que es, en definitiva, es como si fuera un barrio de Cangas, ¿no? Sí, bueno, es más que un barrio, es un pueblo. Un pueblo, pero es la prolongación de Cangas. Estamos en este momento con Sen. Sen está aquí con Maite, Maite que es el alma de este establecimiento, ¿no? Sí, bueno. Porque es la que cocina, es la que lo puso en marcha, la que... Es la que hace todo, como quien dirá. Y la que te está empujando a que tú sigas un poquito sus pasos, ¿no? Sí, me está picando ahí un poquitín. Bueno, dos años. Bueno, pues estamos aquí en Sidería de los Nogales. Estamos diciendo que es justo a la entrada del caño, a la izquierda. No tiene ninguna pérdida. Tenemos un aparcamiento particular, tenemos unas instalaciones de esas que son terraza tipo merendero, preciosa. Bueno, son 13 años los que lleváis aquí y está como el primer día. Sí. Aquí tenemos unas mesas corridas, tenemos unos platos inmejorables para poder venir a disfrutar. Oye, decimos que a las 12 se abre, pero a partir de la una que ya se tiene todo... O así, es cuando se empiezan a dar comidas. Claro. Ya se empieza a dar comidas, quiere decir que Maite está en la cocina y ya está hasta el cierre ahí trabajando. Exactamente. Podemos venir a la una a comer o podemos venir a las seis de la tarde. No hay ningún tipo de problema. No hay problema. Yo te preguntaba, digo, oye, ¿qué es lo más interesante que nunca te puedes perder de aquí? Me has dicho las croquetas. Las croquetas, la fabada... La fabada, pero la fabada hecha, según nos estaba diciendo Maite hace un rato, hecha al chup, chup, chup. Oye, aparte de esa fabada tenéis unos cachopos que ahí habéis sacado uno hace un momento impresionante. Pero tenéis algo muy especial que es que con las favas, con la fabada, hacéis algo, ¿no? La tortilla de fabada, sí, exactamente. Una tortilla de fabada, quiere decir que picáis muy fino también el chorizo, el lacón... Se pica todo, fabada con pangu y haces la tortilla. Y la tortilla, igual que si fuera en vez de patatas, pues... Sí, como una tortilla de patata. Trabajáis muy bien los quesos y los embutidos. Siempre estáis ahí con cosas. Pero luego me decías tú... Oye, que de buenas a primeras ha ido a la compra Maite y se ha encontrado con unas parrochinas. Pues se toca parrochis. Sí. Y así ella va buscando... Sí, a veces ponemos alguna cosita ahí fuera de carta, ponemos un cartelín o algo y avisamos para que lo vean. Claro. Bueno, aquí vamos a comer siempre cocina de mercado, siempre productos de primerísima calidad y tratados con un cariño muy especial. Ven un momentito, porque aquí tenemos otra cosa que no se nos puede olvidar. Es que tengo que coger la chuleta de ellos. Y es un postre que me decías que habéis sacado últimamente, que es la tarta del queso... Al caramelo, sí. Al caramelo. Una tarta casera, lógicamente, muy especial. Y casero también tenéis el flan. El flan y el requesón. Y el requesón. Son los tres postres, todos los días aquí al pie del cañón preparando el producto. Estamos en un sitio privilegiado. Tenemos los montes, los picos de Europa al lado, tenemos cangas de olis a dos kilómetros aproximadamente. Estamos fenomenal. Con lo cual yo me quedo aquí a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.